¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Sí, sí hay causas, hay muchísimas causas. Como digo, lo difícil es que se vayan ahora a encontrar. Necesitaríamos una mirada distinta y esa es la que estamos echando de menos. No es que no haya causas, es que no hay políticos. Posdata, no me gusta nada que Rouco Varela vaya a oficiar el funeral de Estado por Adolfo Suárez.